En sesión extraordinaria, los integrantes de la 62ª legislatura aprobaron las cuentas públicas de nueve municipios. Pese a que mostraron algunas observaciones, los legisladores concluyeron que no representaban un daño al erario. Los municipios a los que se dictaminó de manera positiva el informe financiero del cuarto trimestre de 2016 por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre son Ixtenco, Tlaltelulco, Texoloc, Huatzinco, San Pablo del Monte, Terrenate, Xaltocan, Yauquemecan y Ciclaltepec. La fundamentación y motivación de los actos que se verifican solo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre niveles de autoridades estriba en que se respete el orden de la jurídico y que no se afecte la esfera de la competencia que corresponda a una autoridad por parte de otra. Durante la presentación del informe de resultados de los recursos públicos, se aprobaron las cuentas públicas del Poder Judicial del Estado y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.